El gatito más veloz del mundo Una mañana se propuso harto de la rutina de bostezo y de sofá Sin motivo y por placer, abrir la puerta y salir a pasear Haciendo en tan solo un instante un viaje espeluznante Del que tú tardarías una eternidad en hacer tan solo la mitad Para el resto de la gente, no habría durado mucho más que un pestañeo Un picor antes de estornudar O el aleteo de las mariposas que te invaden al besar a esa persona Que su encuentro tanto fuiste a esperar Pero para él fue una aventura increíble sin igual De esas que los niños humanos trazan al soñar en tinta de ilusiones En papel infinito hecho aviones Que sin prejuicios y sin miedo Echan a volar cuando los adultos no suelen mirar Ni juzgar Pero que al crecer Nos hacen arrinconar en el desván Recorrió montañas Bosques y prados Lagos, ríos, charcos Todas las islas del ancho mar Y como no Todos los caminos de Santiago Ni hubo un palmo de tierra, aire u océanos Que no fuese a explorar Llegando incluso a rincones donde nadie nunca se atrevió a pisar Perdió la cuenta de cuantas vueltas al mundo fue a dar Arriba, abajo, del derecho y del revés En horizontal y en diagonal Marcelino, culo inquieto Quiso también visitar otras galaxias En lo que tuvo hostezas de sueño Él se graduó como astronauta Saltando por asteroides y supernovas Buceando entre estrellas Surfeando entre cometas Y probando los platos típicos de cada planeta Conoció a tanta gente Tan únicos Tan diferentes Sin problemas para entenderse Compartir O para quererse Que por las noches A miles de años luz de nuestra tierra Se preguntaba ¿Por qué la gente allí hacía tantas guerras? Un día Pensó que ya era hora de volver a su hogar Y lo hizo con su maleta llena A reventar de regalos y souvenirs Pero en su barrio Su ausencia fue imposible de percibir Pues su viaje no duró más que el sabor de un chicle O hacer un pis Así Fue como se volvió a sentar en el rinconcito de su sofá Melancólico y afligido Pareciéndole tan diferente Tan ancho Y tan vacío Como diez veces el largo del viaje Del que acababa de regresar Pasaron los días Y las semanas Y su tristeza No cesaba Pero una mañana Quiso el destino El azar o la casualidad O quien sabe si un poco de las tres quizá Que al salir a por el correo Marcelino Pese a su velocidad Ni más ni menos Que con Angelina La menina Se fuera a cruzar Conocida por todos como La gatita más lenta del mundo Que parecía llevar muchas horas Para medio paso dar Con pesadez y con tremendo esfuerzo Pero nunca Marcha atrás Hola señorita Marcelino Muy cortés La fue a saludar Buenos días Tenga usted Perdone si me meto Donde no me fueron a llamar Permítame saber Si la puedo ayudar Dígame ¿A dónde va? Si se ha perdido Ruego que la pueda guiar O si le duele algo Entre en mi casa A descansar Vaya a donde vaya A ese paso Nunca llegará Oh No se preocupe Messier Dijo ella Agradezco mucho Su intención Y sus buenas maneras Pero No pretendo Ni ir deprisa Ni tener un destino Al que llegar Tan solo que hoy Harta de la rutina De bostezo y sofá Sin motivo Y por placer Abrí la puerta Y me fui a pasear Curiosa coincidencia De la vida Pues Angelina Y Marcelino Siendo tan diferentes Tan desiguales Sin medida Eran vecinos Pero debido a sus velocidades Jamás surgió oportunidad De que ni en tiempo Ni en espacio Se pudieran llegar a encontrar Hasta esa mañana Que aunque parezca desconcertante Gracias al destino El azar O la casualidad Se cruzaron en ese instante En el que se dijeron Sin hablar Y decidieron Con mirarse Nada más Empezar juntos A caminar Y jamás Volverse a separar Lo que parecía Tan imposible Tan raro Tan improbable Tan opuesto Tan asonante Una sola coincidencia La hizo realidad Inaudito ¿Verdad? Y es que Aunque tan dispares Eran los ritmos De sus andares Sus latidos Tenían la misma música La misma cadencia El mismo compás Cuentan Cuentan Su utilidad La historia La historia La historia de una Menina y un felino Marcelino y Angelina Que se quisieron Tanto Tantísimo Como infinitamente ir Y volver hasta el infinito Y colorín colorado Y colorín colorado Esta balada No se acaba de acabar Pues para ellos Esto solo fue el comienzo Del cuento más bonito Que juntos Fueron a inventar Pero Si de sus aventuras Quisieras saber más Seguro que tarde o temprano Te los encontrarás Y te invitarán gustosamente Con ellos a caminar Si un día Te hartas de rutina De bostezo Y sofá Y Sin motivo Y por placer Abres la puerta Y sales a pasear